Hola, buenos días gente. Antes que nada quiero pedir disculpas por haber confiado en mi clase a un video de YouTube. Bueno, les voy a contar. La clase de hoy es soluto, solvente de una solución, ¿sí? Bueno, para todo esto vamos a hacer un raconto de lo que habíamos visto. Primeramente, es una mezcla, ¿sí? Una solución es una mezcla homogénea, ¿sí? Está conformada por dos o más componentes, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo simple y sencillo y vamos a tomar una solución formada por dos componentes, ¿sí? Es una mezcla homogénea donde no puedo visualizar qué cosa. Las fases, ¿sí? Las cosas o los componentes que forman la mezcla homogénea. Bien, para determinar quién es soluto y quién es solvente, que es en la cuestión que se les dificulta a la mayoría, voy a hacer una breve experiencia. Voy a armar una mezcla homogénea, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que hay muchos recipientes que están graduados, ¿sí? Yo acá, ¿se acuerdan de mi famoso tubito? Bien, a este lo gradué, ¿sí? 10 mililitros, ¿sí? Y como la mezcla que voy a formar va a ser líquida, y la voy a armar con el solvente líquido y la voy a armar con soluto sólido, ¿sí? Bueno, tenemos distintos frascos con graduaciones, ¿sí? Envases con graduaciones. Yo acá encontré en mi casa, este que es de la licuadora, ¿sí? Y fíjense que tiene la graduación acá. La gran mayoría la tiene en mililitros, ¿sí? Este dice 200 mililitros, 400, de 200 en 200, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer una mezcla homogénea formada por agua. A la que le voy a agregar más o menos unos 200, ¿sí? A ver, 200. Vamos a agregarle un poco más. Bien, qué perfecto. Mira. Tenemos 400 centímetros cúbicos o mililitros de agua, ¿sí? Casi medio litro. Para que sea medio litro tendría que ser 500 mililitros, ¿sí? Bien. Entonces, este es el primer componente de la mezcla homogénea que voy a realizar. La materia es agua y se encuentra en estado líquido, ¿sí? Para que sea una mezcla le voy a agregar algún otro componente, ¿sí? En estado sólido en este caso, ¿sí? Agarré el tarro de azúcar y esta cantidad sería, ¿sí? El soluto. ¿Por qué? Porque para determinar quién es el soluto y quién es el solvente, yo tengo que ver quién de los dos componentes está en menor proporción dentro de la solución. Es decir, dentro de la mezcla, ¿sí? Si yo a esta cuchara de azúcar la meto dentro del agua, ¿sí? Que no la metí, pero supongamos que la mezclo todo, no se va a visualizar, ¿sí? Entonces va a quedar formando una mezcla homogénea llamada solución. Donde el agua está en mayor proporción y el azúcar en menor proporción, ¿sí? En menor cantidad. Entonces, el agua, en este caso, es el solvente y el azúcar es el soluto, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Si yo le agregara una cucharada más grande de azúcar, es decir, de soluto, de igual manera sigue siendo bien visible mayor cantidad de agua y menor cantidad de azúcar. Es decir, que el azúcar sigue siendo el soluto y el solvente el agua, ¿sí? Bien. Ahora yo estuve observando algunas etiquetas de los productos de limpieza. Fíjense que acá dice lavandina, dice, fíjense, dice 55 gramos CL, que quiere decir cloro, barra L, ¿sí? Que dice un litro. Bien. Yo les voy a explicar qué quiere decir esto. Dice 55 gramos de cloro, que puede ser en estado sólido o en estado líquido, que tiene por litro, ¿sí? Sí. Es decir, esto tiene un litro de agua y dentro de ese litro de agua está el sólido, el cloro en estado sólido o líquido, ¿sí? 55 gramos. Es decir, que para formar esta agua lavandina, lo que utilizaron fue un litro de agua y 55 gramos de cloro, ¿sí? Lo disolvieron y eso es lo que utilizamos como agua lavandina, es cloro con agua, ¿sí? Entonces, la lavandina es una mezcla homogénea llamada solución, ¿sí? Bien, eso es lo que pretendía explicar en ese video, que seguramente no se entendió. Y los ejercicios son simples. En cada mezcla, ¿sí? En cada mezcla homogénea llamada solución, hay que determinar quién es el soluto y quién es el solvente, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá, en lugar de tener agua, tuviera 200 miligramos o 400 mililitros de leche y agregara 3 gramos de cacao para formar una leche chocolatada, ¿quién sería el soluto? Claro, el cacao, ¿sí? Porque está en menor cantidad con respecto a la leche, ¿sí? Bien, recuerden eso. Soluto es el que dentro de la mezcla está siempre en menor cantidad. Y solvente es aquel que disuelve el soluto, ¿sí? Y en los ejercicios es eso lo que hay que hacer, determinar quién es quién, ¿sí? Bueno, gente, cuídense. Un beso grande. Nos estamos viendo pronto, si Dios quiere.